Música Buenas noches a todos, bienvenidos a Academia de Padres, como dice Leonor, tu Academia de Padres Y te agradecemos la presencia y de venir y darte la bienvenida a esta nuestra casa, tu casa, que es Televida Así es, comienza la Academia donde nos formamos para ser mejores padres Y esta es Academia de Padres por aquí por Televida, canal 41 Pueden seguirnos también en vivo, nuestra página en la página de Televida Por las páginas y por las redes sociales también pueden encontrarnos por ahí Así que si su familia está en Estados Unidos o en otro lugar por ahí Díganle que se pueden conectar a través de la página de Televida en vivo con nosotros por aquí por Televida Así es ¿Y usted cómo está joven? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias a Dios y de feliz de que este mes de mayo Sí Recordamos que estamos, ¿no? Dedicado todo a las madres Así es Entonces nuestros programas están inclinados, nuestros programas y nuestros temas están inclinados especialmente para conocer madres increíbles Y resaltar madres como la que tenemos en el día de hoy Una madre que ustedes la van a conocer y van a conocer su testimonio, van a conocer su niño, su esposo La labor evangelizadora que realiza a través de su música Y entre otras actividades que va realizando por aquí y por allá esta madre joven La madre joven Así es, jovencita Eso es así Y mire, usted está de fiesta Ay, yo sí estoy de fiesta De fiesta Y bueno, aprovecho para dedicar este programa a todos mis hermanos Salesiano Cooperadores Que hoy celebramos nuestro aniversario de fundación de la Asociación de Salesianos Cooperadores Y además de Madre Mazzarello que hoy celebramos su día Nació un día como hoy, Madre Mazzarello Así es Bueno Que usted conoce muy bien también También, Salesiano, señor, estamos invadiendo También queremos dedicarle el programa a nuestro querido amigo Cándido Verde, militantes del señor Que estuvo ayer de cumpleaños Eso fue una fiesta que todavía no acaba, esta fiesta Franklin le dice la novena del cumpleaños de Cándido Así que le dedicamos a él nuestro programa y un fuerte abrazo Excelente Iniciamos inmediatamente, Franklin, con el mensaje del Papa El Papa Francisco El Papa, este mes tiene un mensaje hermosísimo Así es, el Papa Francisco como cada mes tiene unas intenciones Y están van dedicadas a los laicos, la presencia de los laicos en la iglesia Que es muy fuerte, aquí en Dominicana y en toda parte Veamos, que nos dice el Papa Están en primera línea de la vida de la iglesia Necesitamos su testimonio sobre la verdad del Evangelio Y su ejemplo al expresar su fe con la práctica de la solidaridad Demos gracias por los laicos que arriesgan, que no tienen miedo Y que ofrecen razones de esperanza a los más pobres, a los excluidos, a los marginados Y damos juntos este mes para que los fieles laicos cumplan su misión específica La misión que han recibido en el Bautí Poniendo su creatividad al servicio de los desafíos del mundo actual Y ahí vimos el video del Papa y lo quisimos traer, ¿por qué? Porque tanto en este medio que nosotros nos desenvolvemos Franklin Hay muchos laicos trabajando para la iglesia Los camarógrafos, el productor, nosotros que estamos aquí frente El que da la catequesis, el que acompaña los matrimonios que se van a casar El diácono que está ahí acompañando la celebración litúrgica Y ciertamente que hay unos desafíos muy grandes Y eso, toda la creatividad posible que podamos utilizar Para llevar el mensaje lo más fresco que se pueda Hay que hacerlo Así que usted en su casa no tema enfrentar y absorber Y meterse en responsabilidades dentro de su comunidad Porque es así que podemos seguir extendiendo el reino de Dios ¿Cómo lo hace, Benis? La joven madre que tenemos en la jornada de hoy Que nos va a contar su testimonio, nos va a dar a conocer su familia Y todo lo que está haciendo para justamente extender el reino de Dios Así es, y señores, en nuestra sala de Academia de Padres Tenemos a una cantante, compositora, también maestra de música Y madre de una bebé que se llama Amelia Así que recibimos a Rosalie Acosta Martínez Bienvenida, amiga, bienvenida Ella irradia ternura Rosalie, yo te veo y es como, no sé, un osito lindo Rosalie, bienvenida a Academia de Padres Y bueno, nos da muchísimo gusto tenerte por acá con nosotros Y bueno, que pueda compartir tu testimonio, tus canciones Que pueda compartir tu realidad de madre Que estás en eso Gracias, gracias por invitarme Por darme la oportunidad de hoy estar en el programa Y en esa nueva faceta de mi vida, como mamá Sí, excelente Recién estrenada Tu vida comenzó, o sea, todos vemos, Rosalie es súper joven Pero tu vida de un testimonio, de proclamar la palabra de Dios Empezó también muy joven, apenas a los 17 años Cuéntame cómo inició todo eso Cómo conociste a Cristo Ahora donde estás, porque lo conocías, pero en otro lugar Yo estoy convencida que con nuestro testimonio es como llevamos a Jesús Tuve la gracia de que desde muy pequeña lo conocí Pero no lo conocí en nuestra madre iglesia Pertenecía a la iglesia bautista Asistía a los cultos con mis hermanas y mi mamá Y ahí me mantuve hasta mi adolescencia Toda la familia participaba Sí, excepto mi papá Papi siempre ha sido fiel a su iglesia católica Y ya en la adolescencia, pues, faltaba algo Sabes que el señor le dice que mis ovejas conocen mi voz Sí Y yo sentía que necesitaba conocer más a Jesús Y empecé a buscarlo Y fui por diferentes denominaciones cristianas O sea, todo tipo de iglesias cristianas Menos la católica porque entendía que no era una iglesia cristiana Y tenía muchísimos prejuicios con relación a la iglesia Entonces, una tarde, tenía justamente 17 años Estaba caminando Y dos jóvenes se me acercaron Que andaban buscando a otro joven Pero coincidencialmente Ahí estaba yo, sí Estaba el otro muchachillo y ahí estaba yo Y me invitaron a un talent show en su iglesia Yo estaba pensando que era una iglesia que estaba cerca de mi casa Y no, resulta que era una capilla que siempre ha estado ahí Y que yo no sabía que existía Que estaba a tres cuadras de donde ahora vive mi mamá Y así conocí la otra cara de la iglesia católica Esa noche conocí una iglesia muy diferente a lo que me habían contado ¿Qué viste en esta iglesia, en esta propuesta de fe a la que llega? ¿Qué te contagió tanto que estás todavía? ¿Y de qué manera viviendo la belleza de nuestra iglesia católica? ¿Qué te contagió? Primero la alegría Yo me reí tanto esa noche Que todavía me estoy riendo Porque en verdad Fue bastante de alegría que se me contagió Lo segundo fue la acogida Nadie me preguntó de dónde yo venía Que quién me había invitado O me juzgó Por cualquier cosa Simplemente me acogieron Me dieron la bienvenida Me recibieron Dos elementos interesantes La alegría La acogida La acogida Y luego la comunidad Había muchas personas que yo conocía ya desde antes Compañeros de la escuela Vecinos Y yo, wow, pero aquí está todo el mundo Menos yo, ¿qué está pasando? Me interesé Digamos que el Señor me sedujo esa noche Yo empecé a visitar ese grupo de oración Un grupo de oración de jóvenes ¿Se llama Adonai? Adonai, sí ¿Qué nos cuenta ese grupo Adonai? Que por lo que leemos por ahí de ti Parece que te impactó bastante ese grupo Y lo que nos cuenta también ahora Yo empecé luego a ser servidora de Adonai Y me involucro bastante en la renovación carismática Durante cinco años aproximadamente Y trabajo activamente siendo servidora en el grupo Ya lamentablemente el grupo no existe Pero duró unos 15, 16 años Y impactó a muchísimos jóvenes Entonces eso yo Anda, qué bien Y tú como madre también Tuviste en tu iglesia En nuestra iglesia Una madre que te acogió Y que ha sido de impacto también De inspiración Exactamente En tu música Y en tu vida Cuéntanos un poquito por qué Qué bueno que lo mencionas Porque justamente en esta semana Estamos de novena De nuestra señora de Fátima Una de las primeras vocaciones Con las que yo tengo contacto Es con esta Y le tengo un gran aprecio A nuestra señora de Fátima Era siendo muy mía Muy propia Obviamente yo como venía de una iglesia Protestante Era bastante difícil Empezar a creer De repente Sí En alguien que no creía Y que entendía que estaba mal Lo que se estaba profesando Con relación a ella Claro Y tuve una experiencia Muy chula con esa madre Con esta vocación específica Y yo considero ahora Que mamá María Es mi mamá Mi hermana Y mi mejor amiga Anda Oiga usted Oiga usted Qué frase Expresa Nuestra queridísima Rosalie Sobre nuestra madre María Que la considera Ella como su guía Que la recibe Que la abraza Si usted tiene alguna inquietud Pregunta para Rosalie Nos puede llamar al teléfono Que está ahí en pantalla Nuestro señor director Lo va a poner al 809-685-4100 Y puede interactuar con Rosalie Consultarla sobre sus canciones Sobre esta experiencia Que nos cuenta O cualquier inquietud Que usted tenga Por conocer Y por compartir con Rosalie Así que 809-685-4100 Y están abiertas las líneas Para conversar con nosotros Entonces Rosalie ¿Cómo entramos a cantar? A cantar para Cristo Bueno De cantar siempre he cantado Soy todavía ¿Viene de pequeña ese don? ¿O de familia? ¿Cómo nace? No, viene de pequeña De hecho soy el único músico De mi familia A pesar de que soy Acosta De mi familia Yo soy Sí, porque Hay una gran historia Con las Acosta Aquí tenemos uno Un Acosta Que ha dicho que Es el marido Sí, sí, más tarde Vamos a conversar Con él De tecnología A Kevin Acosta Que está con nosotros Y en breve Hablaremos también con él Pues bien Yo soy De la que canta Con todavía Con el cepillo Que canta en el espejo Que canta cuando se está bañando Pero nunca lo había visto De una manera profesional Y mucho menos Para cantarle a Dios Sí empecé a estudiar música Porque entendía Entiendo Que es un don de Dios Que hay que pulir Que hay que trabajarlo De hecho sigo estudiando música Y ahora me digo Por completo la música Como carrera Como profesión Sí Pero Todo va tomando sentido En la medida En la que yo fui Conociendo a Dios Fui viendo que Que este don Era más que un don Sino un llamado Una vocación Sí Era algo de lo que Yo no me podía escapar Siempre donde yo estuviera Ahí me pasaban un micrófono Me encanta Yo algo tiene que tener Dios Con esto Algo tiene que Querer estarme diciendo Y así fue como Poco a poco Me di cuenta De que Tengo una gran misión Y es Llegar al corazón De las personas A través de la música Esa música Que en un principio Es un hobby para mí Algo que me gusta Que me agrada Termina siendo un canal De bendición para mi vida Que se convierte En un canal Para alguien más Para otro ¿Será eso que te lleva A decidirte Por la música cristiana Y quizás no Por la música secular Donde podría Quizás con tu voz Y con tu talento Que tienes Y que Dios Te lo ha puesto en mano Podría Descollar quizás A nivel económico Muchísimo más Llegar a escenarios Fuera de nuestros espacios Y decides La música cristiana Que tiene otro matiz ¿Por qué decides justamente? Un dato Dato muy interesante Yo De manera personal Decidí entregarle Este don al señor Decidí Dárselo Dárselo a él A veces Obviamente Por cuestiones De trabajo Que uno tiene que trabajar Y que no hace la vida Pues quizás Canten una boda O alguna actividad privada Pero Por completo Mi voz es para Dios Porque él Es quien me la dio Y a él Es a quien yo Se la debo entregar de nuevo Y no solamente eso Que quiero destacar De Rosalie Sino la capacidad De escuchar la llamada Porque a veces Tenemos Lo tenemos en la mano Se está tocando puerta Y no la abrimos Así es Tenemos una llamadita Para Rosalie Buenas noches Academia de Padres Buenas noches ¿Quién nos habla? Hola, hola Bueno Esperamos La próxima Esperamos la próxima Llamada Exactamente Y comentaba eso Que la capacidad De poder escuchar Y decir Ah, pero cada vez Que me pasan un micrófono Puede ser simplemente Porque yo cante bien No porque Dios Tal vez tenga Algo pensado para mí Pero si lo viste así Y se ha reflejado En tu familia En tu vida De que eres un testimonio vivo Así es Hay una personita Por ahí Que quiere salir De su carrito Casi mismo E incluirse a este cep Así que vamos a hacer Una breve pausa Para volver Con Rosalie En unos minutos Y seguir conversando Sobre su familia Y sobre otros aspectos De su vida Como cantante cristiana Así es Y ya Amelia Quiere entrar Así que Una cortita pausa Y volvemos Esto es Academia de Padres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!